Soy una mujer, una resaca de mi enfermedad Soy una mujer, una resaca de mi enfermedad Debes ser algo muy grande, nadie lo puede curar Cada día que pasa, te encuentro Peor Cada día que pasa, me encuentro peor Debes ser por no querer seguir jamás los consejos del doctor Abro una hipa y tengo otra más Una vez cumpliendo el arreglo de mi enfermedad Soy un hombre enfermo, una resaca de mi enfermedad Debes ser algo muy grave, nadie lo puede curar Y ya queda, me encuentro peor Y ya quella que pasa, me encuentro peor Y ya queda,كون muy grande, bad Cada día que pasa, me encuentro peor Cada día que pasa, me encuentro peor Los consejos del doctor, diagnóstico entonces Soy un hombre enfermo, no te sacas de enfermedad La vida enfermo, no te sacas de enfermedad La vida enfermo, no te sacas de enfermedad Gracias amigos Gracias amigos Gracias Gracias